Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Esta noche, como todas las noches de jueves, tenemos esta cita especial donde hablamos de todos los temas importantes, los temas coyunturales de la política nacional y para eso traemos a los mejores invitados. Esta noche nos acompañan dos diputados, uno electo y uno reelecto, el cual nos van a venir a ampliar un poco sobre esas visiones, esas misiones que tienen, sobre todo los riesgos y oportunidades que tiene el Congreso 2024-2028. Hola, bienvenida a mi estimadísimo Raúl Barrera, representante de Movimiento Semilla. Muy buenas noches, Raúl, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación, mucho gusto. Hablemos sobre lo que se viene en el futuro. Y nos acompaña también mi estimadísimo Jorge Castro, bienvenido diputado. Gracias, José. Muchas gracias. Pues, como bien dicen, estamos acá para poder analizar y trasladarle a la población guatemalteca lo que se nos viene en la próxima legislatura. Porque al final, pues ustedes, ambos representantes del pueblo, se deben precisamente a la audiencia que nos está viendo, que ese día de las elecciones se levantaron y le dieron su voto de confianza a cada uno de ustedes. Y es importante saber cómo vamos a abordar esa legislatura, cuáles son esos grandes retos y esos grandes desafíos que se tienen, porque todos sabemos la coyuntura política electoral que estamos viviendo, que no es del todo apacible. Por ponerle un nombre así, así bonachón, pues, a ponerlo bonito. Bien, vamos a iniciar precisamente por esos grandes retos que la gente me ha trasladado a las redes sociales sobre cómo vamos a afrontar esas grandes posibilidades en el Congreso de la República. Y uno de ellos es el tema de cómo va a ser ese movimiento de fuerzas en el Congreso de la República, las denominadas alianzas, cómo se van a dar esos diálogos, esas uniones de visiones en común en beneficio de la población. Inicio con el licenciado Castro, para que nos cuente del Partido Viva, cómo va a ser esa correlación de fuerzas, cómo se han manejado y cómo piensan manejarse en cuanto a la posibilidad o no de hacer alianzas en el Congreso de la República. Bien, pues, yo sé, inicialmente, pues, agradecer la confianza de la población en la primera vuelta. Es fundamental y necesario que para alcanzar objetivos, hoy por hoy, como está de alguna forma estructurada las fuerzas, la correlación de fuerzas dentro del Congreso, definitivamente tienen que haber alianzas. Independientemente de quién sea electo en esta segunda vuelta, dentro del Congreso va a ser totalmente necesario, hoy más que nunca, generar acuerdos, llegar a hacer alianzas, para poder legislar, obviamente, dentro de los objetivos que cada bancada tiene, en beneficio de esos sectores más vulnerables. Y digo hoy más que nunca, porque no tenemos una bancada que podría considerarse por la cantidad de diputados electos que fuese a ser como una aplanadora. Creo que eso pasó a la historia, hoy lo vemos, la representatividad que tienen las bancadas, vemos la bancada oficialista con 39 votos, vemos bancada semilla, que aquí nos acompaña, pues, Raúl, el gusto. Pues, estamos hablando 28, ¿verdad? 23. Perdón, 23. ¿Podemos decirle al tribunal que revisa? Sí, también. No, mejor no, que se quede así. 23. No, esas palabras no me las coles aquí. Estamos hablando 23, pero estamos con la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, que es la que tiene 28. 28, así es. Vemos que son las tres bancadas que tienen mayoría y que de alguna manera, al estar dentro de la contienda electoral, pues, vemos que van a haber grandes diferencias. Tenemos que tomar en cuenta hoy, sí, hasta los más pequeños, a las bancadas más pequeñas. Creo yo que la sociedad guatemalteca va a estar muy pendiente y necesariamente, para poder promover nuestras iniciativas de ley, las leyes que en la campaña nosotros, pues, les presentamos a la población guatemalteca, necesariamente tenemos que hacer alianzas. Las alianzas hoy, más que nunca, tienen que generarse, se van a generar. Estén pendientes para ver la dinámica que se va a generar en el Congreso a partir del 14 de enero del próximo año. Primero, qué gran pacaya, Raúl. Te felicito y qué valiente al querer entrar al Congreso de la República, donde ya sabemos que ahí es donde se cuecen todas las mejores habas, como bien sabe aquí mi estimadísimo Jorge. Y la siguiente pregunta es, siempre en el tema de las alianzas, ¿cuál va a ser la postura de la bancada semilla? Que si vemos un poco atrás, tomando un poco lo que expresaba la bancada en esta legislatura, era que no iban o que no hacían alianzas con otras bancadas denominadas como bancadas corruptas o bancadas que no se alineaban en los proyectos que la bancada proponía. Ustedes pasan de ser una bancada de las pequeñas, digamos, que tenían siete, a ser una bancada de las más grandes con 23, lo cual cambia completamente el panorama, Raúl. Entonces, pues quisiera saber cuál le va a ser esa postura del movimiento semilla en cuanto a las alianzas a buscar consenso siempre en beneficio de la población. Bueno, decía Kennedy, no negociamos nunca por temor, pero no tengamos nunca temor de negociar. Yo creo que la fragmentación constante del Congreso en las últimas legislaturas, porque hace tiempo que no tenemos una aplanadora, es un síntoma del deterioro de la democracia, que ahora se intenta reacomodar a través de un ejercicio histórico, lo que como partido conquistamos en lo particular el 25 de junio nos entusiasma mucho en términos de la candidatura presidencial, cuya victoria parece inminente. Pero en términos del Congreso quedamos en desventaja siempre, más allá de que por fortuna ahora somos 23, seguiremos siendo una sexta parte del Congreso. Eso nos obliga a poner sobre la mesa la necesidad de impulsar la discusión de las decisiones que este país tiene que tomar para la solución de los problemas nacionales. Y vemos que el Congreso tendrá varias facciones, la facción que será hostil siempre, esa gente que estará del lado totalmente opuesto y agresivo, con la que casi no se puede conversar y que no tiene ninguna brújula ética. Y habrá un grupo de diputados en el medio que serán pendulares, con los que creo yo que podemos conversar y acercarnos en el mejor deseo de poder tomar esas decisiones en beneficio de la política pública que puede impulsar el gobierno del doctor Arevalo. Nosotros creemos que es el momento de bajar un poco a la agresión y entrar en el camino ya de la discusión y del parlamentarismo. Nos hace falta discutir más, pelear menos, señalarnos menos y proponer más. Yo creo que es una oportunidad y la oportunidad creo que tenemos que demostrarla desde ahora, generando algunos acercamientos. Bien, y uno de los temas fundamentales que según los últimos datos nos da tanto el INE, algunas encuestas que han sacado por ahí, es el tema de la necesidad económica que tienen no miles, sino millones de guatemaltecos. Y la gente voltea a ver siempre al Congreso de la República. ¿Qué es lo que se va a hacer en el Congreso de la República para ayudar a esas situaciones o a esas personas que están en situaciones muy vulnerables? Y quisiera conocer cuál es la postura y cuáles son esos grandes proyectos que va a tener cada una de sus bancadas para aportar en el tema económico, principalmente en las tomas de decisiones importantes que se tienen. Gracias. Ok, yo sé. Bueno, nosotros como Bancada Viva tenemos una agenda legislativa que venimos impulsando. Recordémonos que nosotros somos defensores de la vida, de la familia, estamos en contra del aborto y dentro de ese esquema vemos muchas, muchas situaciones que se tienen que abarcar. Dentro del contexto de nuestra agenda legislativa, recordemos que en la campaña y antes de la campaña hemos promovido una ley muy importante, que es la ley del agricultor. Un sector que de alguna manera ha sido totalmente abandonado, sobre todo cuando vamos a ver la agricultura familiar. Sin embargo, en la pandemia tenemos como ejemplo, lo hemos dicho, que se cerraron supermercados, una gran cantidad de tiendas. Sin embargo, en el campo siempre estuvo la verdura, cuando íbamos a los mercados siempre estuvo. Nosotros hemos propuesto y vamos a profundizar fuertemente en que se logre promover la ley del agricultor. Es lo más importante. Posteriormente, estamos enfocados, independientemente en este caso del gobierno que sea o las bancadas que sean, pues estamos hablando de iniciativas de ley que son de beneficio social. Y en ese orden, creo que todos vamos a estar de acuerdo en integrarnos a ese esfuerzo. El tema de salud, fundamentalmente. No puede ser que solo tengamos aquí en la capital los hospitales de primer nivel, como es el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Sur. Creo que a nivel regional estamos promoviendo nosotros también y ese es un tema que se tendrá que trabajar a nivel de gobierno, por supuesto, pero también el llevar la salud a esos sectores que les cuesta venir hasta la ciudad. Hay casos, pues, de alguna manera lamentables en donde vemos que hay pacientes que tienen que sacarlos y caminar por dos horas para poder llegar. Entonces, creo yo que en el tema de ello estaremos promoviendo, impulsando el fortalecimiento también del tema de iglesia, que es fundamental. Hemos sido defensores también de estos liderazgos morales que la población necesita. Hay una agenda que va a estar a la vista y, por supuesto, la vamos a llevar a cabo. Bien, Raúl, misma pregunta. ¿Cuáles son esos grandes proyectos que tiene Bancada Semilla para ayudar en el tema económico a esa población, que según los datos que nos arrojaban hace poco, pues, ni siquiera tienen acceso a los tres tiempos de comida al día, situaciones de desnutrición crónica y un largo etcétera que afecta directamente el tema empleo y el tema económico? Bueno, la economía es un enorme entramado de decisiones políticas que atraviesan varios ministerios. Mucho se puede avanzar desde la política pública sin cambiar la legislación, pero básicamente el instrumento más importante para combatir los grandes males económicos que atraviesa Guatemala estos días es el presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado, que pasa por las manos del Congreso de la República. Es importante reiterar que en el plan de gobierno del doctor Arevalo, que esperemos pueda asumir sin ningún problema, el mando de la Nación el 14 de enero del año 2024, se prevén grandes proyectos en varios ámbitos de la vida económica. En materia de desnutrición nos planteamos reducirla hasta en un 10%, para lo cual se requerirá una fuerte inversión pública a través del fortalecimiento de programas que ya existen, transferencias condicionadas, bolsas de alimentos. Hay que decir en todo caso que el problema de la desnutrición no es un problema solo de falta de alimentos, sino un problema de desarrollo, pisos de tierra, falta de agua, falta de saneamiento, falta de oportunidades laborales. Por eso tenemos que estimular el crecimiento del comercio en zonas donde no existe nada. En estos días estuve en la zona reina donde es increíble que solo los vehículos de doble tracción pueden acceder. No existe absolutamente nada, ni centro de salud, ni escuelas, mucho menos accesos o caminamientos. Entonces, es un entramado de decisiones que tienen todas una implicación económica. Y el instrumento importante, el instrumento matriz de esta política pública es el presupuesto, que ojalá podamos aprobar en beneficio del proyecto para el año 2024. Bien, tocaste un tema muy importante y es el tema de presupuesto y el tema de cómo se gasta el presupuesto. Creo que hay un tema principal y primordial que abarca también algunos de los temas importantes, es el tema de corrupción. Pero el tema de corrupción va muy de la mano con el tema de la calidad del gasto público. Yo veía el plan de gobierno del doctor Évalo también, el plan de gobierno de Armando Castillo y ambos. Veían cómo hay que invertir más, pero ¿de dónde va a sacar, dónde va a salir esa plata? Puede ser tema de corrupción, puede ser esto. Y les dejo el tema, porque si se quieren echar estos grandes proyectos, vamos a necesitar más dinero. ¿Sus bancadas le van a entrar por encimita o podemos esperar un tema de una reforma tributaria? ¿O podríamos tener otros mecanismos como calidad del gasto público? Entrarle al tema, por ejemplo, de los famosos pactos colectivos, los sindicatos que se han vuelto. Sabemos cómo se han vuelto los sindicatos. Jorge. Sí, yo creo que el presupuesto obviamente es fundamental. Nosotros sí consideramos y creemos que tenemos que entrar a generar una reestructuración del presupuesto. Volvemos al tema de las alianzas que se van a generar en tema de los gobiernos. Pero de alguna manera creemos que al generar una reestructuración del presupuesto se puede abordar las diferentes políticas o programas que puedan ser. Sobre todo la parte social es fundamental para nosotros. Estaremos apoyando, por supuesto, al gobierno oportunamente dentro de todos los programas sociales que puedan tener muy claros dentro de sus planes de gobierno. Porque un tema es lo que se pueda exponer y otro tema es lo que está escrito. Hay algunas situaciones que hemos escuchado nosotros, pero estaremos atentos. Como bancada viva, vamos a apoyar de alguna forma esas reestructuras del presupuesto. La fiscalización también es importante. Pero hablar de reformas a políticas, por ejemplo, fiscales, el tema tributario, en este momento yo no lo considero. Estamos pasando por una crisis muy fuerte. Veamos el tema de la inflación que está llevando el país, del nivel de precios, veamos los combustibles. Hoy estaban el precio de la gasolina a 38 quetzales. Y entrar ahorita, tocar un tema fiscal, lo veo yo muy complicado, sobre todo viendo las grandes necesidades, las grandes situaciones críticas. ¿Y entrarle al tema de calidad del gasto? Totalmente. La calidad del gasto es fundamental. Tener fiscalización sobre la calidad del gasto. No podemos ver que estén armándose fiestas, situaciones de compras que no tienen ningún sentido, programas que de alguna manera hemos evidenciado que son totalmente eficientes. Y tal vez faltaría tiempo para discutir el tema del seguro escolar, por ejemplo. Un tema crítico. Raúl, reforma tributaria, ¿cómo van a ser para echar a andar esos proyectos que propone el doctor Arevalo? El tema de entrarle a esos temas de fondo en el tema, por ejemplo. Pongo siempre de ejemplo el pacto colectivo, el tema de los sindicatos. La gran pregunta es el dinero. ¿De dónde sale? Nosotros hemos estimado que el 40% del presupuesto nacional se pierde en corrupción. Y si a eso sumamos lo que dejamos de recaudar con ocasión de la evasión fiscal y la defraudación tributaria, a lo que habría que sumar las pérdidas del contrabando, nosotros creemos que podemos aumentar significativamente los ingresos del Estado sin modificar un solo punto porcentual la estructura fiscal del país. No vamos a aumentar los impuestos, creemos que podemos salir durante este gobierno con lo que tenemos. Entendiendo que la economía de Guatemala crece a un ritmo natural, de manera demográfica, tampoco es que sea un gran desempeño económico, pero los guatemaltecos, los habitantes del Estado, porque hay más de 100 mil extranjeros aquí que también contribuyen con su esfuerzo a dinamizar la economía, contribuyen de manera directa o indirecta a esos recursos que necesitamos para echar a andar el plan de gobierno del doctor Arevalo. Hay que mencionar que construir 70 mil escuelas requiere muchos recursos, 400 centros de salud. Hay una bolsa, de hecho, para la empresarialidad, que destinará préstamos de entre 2.500 y 100 mil quetzales para 50 mil personas, la mitad hombres, la mitad mujeres, para fomentar la creación, la inscripción de nuevos comercios. Necesitamos más empresas, más empleo. Todo eso requiere una fuerte inversión pública y reiteramos, creemos que combatiendo duramente la corrupción podemos recuperar mucho del dinero que hoy se pierde en privilegios, en fiestas, en camionetas nuevas para las amiguitas de los ministros. Todo eso se va a terminar y creo que podemos salir muy bien durante estos cuatro años. Calidad del gasto público que me quedó ahí y le vamos a dar un extra de un par de segundos más. Calidad del gasto público y el tema de entrarle a los sindicatos. Sí, hay que revisar los pactos colectivos de condiciones de trabajo que resulten lesivos financieramente para los intereses del Estado, porque al mismo tiempo hay que dignificar las condiciones laborales en el sector salud y educación, sobre todo, hay que decir que hay que negociar con el magisterio directamente y no con algunos liderazgos nocivos en la historia reciente del país. Al mismo tiempo de hacer eso, hay que privilegiar el interés del Estado y no simplemente obtener el máximo beneficio por el mínimo esfuerzo para los trabajadores. Hay que hacer una revisión de lo que puede ser renovado y de lo que debería ser corregido para los próximos años, entendiendo que los pactos colectivos de condiciones de trabajo tienen una vigencia de dos años. Bien, otro de los grandes puntos que maneja también la bancada Semilla es en algún momento la bancada presentó una propuesta para sacar de esas mesas de toma de decisión al empresariado organizado. La descorporativización del Estado. Exactamente. Quisiera saber cuál es la postura, si dentro de sus bancadas está contemplado esto, porque es un tema que por varios niveles de la población y en redes sociales ha resonado el tema y quisiera abordarlo dentro de esta mesa de diálogo. Inicio con Jorge. Gracias. Bueno, la verdad es una pregunta un poco crítica. Sin embargo, no podemos dejar por un lado que la representatividad que tienen que tener los sectores y en algunos casos les dicen derechos ya ganados, ¿verdad? Sobre todo en algunos colectivos lo mencionan o lo describen de esa manera, derechos ganados. Pero la representatividad de aquellos sectores que están invirtiendo en el país, que están generando empleo, no podemos de la noche a la mañana generar una acción para decir no deben de participar en esas juntas directivas. Creo que debemos respaldar nosotros, nosotros como bancada respaldamos de alguna manera esa representatividad. Consideramos que es fundamental también que debe haber algún margen de reflexión por parte también de estos grupos. Y es obviamente retrotraer el hecho de la necesidad que implique generar mayor cobertura y mayor profundización de esas inversiones, la focalización. Porque obviamente sí tenemos claridad de que hay unas grandes brechas de desigualdad que necesariamente tenemos que generar intervenciones, pero muy, muy, muy específicas para poder generar esas oportunidades a quienes no la tienen el día de hoy. Bien, Raúl. La descorporativización del Estado viene exigida por el hecho de que hay decisiones públicas que deberían ser tomadas por técnicos de la administración pública sin influencias indebidas desde cierto sector privado. Hay que decir que el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, más conocido abreviadamente como CACIF, tiene representación en una serie considerable de instancias del poder público, lo que no significa que sea necesariamente negativo. El inconveniente es que se ha apropiado de la representación del sector privado en general cuando aglutina a una pequeña parte del sector privado. Los que invierten, los que ponen a disposición del público, del pueblo de Guatemala, puestos de trabajo, es un ancho número de personas, llamados todos empresarios, y lo que queremos es desconcentrar la representación que indebidamente CACIF ha ocupado y hoy usurpa en muchos espacios de toma de decisión en el poder público. De lo que se trata es de redistribuir esas representaciones y donde esas representaciones no tienen necesariamente una exigencia devenida por la naturaleza del ámbito, creemos que las decisiones pueden ser tomadas exclusivamente por agentes técnicos desde el poder público. Entonces lo que queremos es básicamente desconcentrar la toma de decisiones donde se generen conflictos de intereses. Típico caso del crédito hipotecario nacional, donde en la junta directiva hay una representación desde la banca privada. La banca privada no va a querer que se desarrolle el crédito hipotecario nacional porque es un competidor. Entonces hay que romper con esos conflictos de intereses desde la integración de esas instancias. Bueno, dos puntos de vista distintos sobre un mismo tema. Vamos a ir a la pausa y vamos a ver si logramos algún tipo de diálogo sobre este tema y luego abordamos los temas los más picantes, como dicen en este Acierto o Desacierto, que es el segmento favorito de amas de casa y de chiquitos y grandes en la casa. Vamos al corte y regresamos.